El Real Decreto 2568-1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en su artículo 95.1 dice que el alcalde o presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la corporación que, primero, profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad. Segundo, produzca interrupciones o de cualquier otra forma altera el orden de las sesiones. Tercero, pretende hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada. Después, tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considera oportunas para hacer efectiva la expulsión. No cumplimos ninguna de esas cosas, ni le insultamos, ni le interrumpimos, ni nada de nada. Queremos denunciar públicamente el bochornoso momento que vivimos el lunes en el Pleno de Febrero, cuando el alcalde, de forma dictatorial, porque es lo que es, un dictador, me echó del Pleno por leer un documento que tenía que ver con el punto, además que tenía mucho que ver, y que nos envió el ciudadano afectado. Lógicamente, y como en esta familia de Vox nadie lucha solo, mi compañero salió conmigo. Y desde aquí quisiéramos dar las gracias a los concejales del Partido Popular, que también se salieron con nosotros y nos acompañaron. Y, por supuesto, a los miles de vecinos de Valdepeñas, que nos han estado apoyando con sus mensajes de ánimo y fuerza. Estamos acostumbrados a pensar que los políticos son dueños del pueblo, y no es así. Los políticos debemos estar al servicio de los ciudadanos, tanto los que gobiernan como los que estamos en la oposición. Que, además, tenemos la obligación de fiscalizar y criticar lo que hace mal el equipo del gobierno, sea del color que sea, da igual, algo que se nos debe meter a todos en la cabeza, no solo a los políticos, sino también a los ciudadanos. Y decir, y esto también es otra crítica, que tanto Podemos como Izquierda Unida como Ciudadanos deberían haberse unido al resto de grupos de la oposición. Porque aquí, en este caso, y ahora lo vais a ver cuando lea el documento, como en tantos otros, no se trata de ideología. Ideología. Se trata de ayudar a un ciudadano que nos lo estaba pidiendo a toda la oposición. Y ahora, cuando lea el documento, lo vais a ver. Nosotros lo hicimos en el punto 6, con la trabajadora, sin mirar ideología, ni mirar nada de eso, defendiendo a la trabajadora despedida de forma improcedente por el alcalde. No miramos de qué color era. Tenemos en Valdepeñas como alcalde un dictador que piensa que o estás conmigo o estás contra mí. Y esto se tiene que acabar ya. Y los concejales de Vox llevamos tres años demostrando que no le tenemos miedo alguno. Y os voy a leer el documento. Empiezo. El ciudadano don José Antonio Jaime Plaza se dirige a nosotros, partidos de la oposición, aprovechando que se van a anular los decretos del acceso que le afectan positivamente, pidiéndonos ayuda ante lo que él llama tardanzas en legalidades del Ayuntamiento de Valdepeñas, pues dice que tres años y medio soportando denegaciones ilegales es insoportable. Refiere que pidió el 30 de julio del 2018 compatibilidad para hacer una gasolinera en su parcela 25 del polígono 157. Esta le fue denegada por una notificación del concejal de urbanismo que contenía un informe del arquitecto jefe de sección de urbanismo denegando tal compatibilidad el 9 de agosto de 2018. Este señor dice que se dedicó en cuerpo y alma a estudiar el tema y dio pasos intermedios presentando dos alegaciones que no fueron contestadas y un estudio de viabilidad el 15 de marzo de 2019 que se tardó 11 meses en contestarlo. Denegado igualmente. No estando de acuerdo con el informe, este señor, el 15 de mayo de 2019, presentó denuncia por presunta prevaricación del arquitecto por haber descubierto ya arbitrariedades y falsedades en el informe mencionado del arquitecto. Y el 25 de ese mes lo recusó, puesto que el arquitecto no daba señales de vida. En sustitución del mismo, el alcalde puso a pesar de no ser funcionaria a la jefa del servicio de obras que era contratada y esta por adopción del informe del arquitecto denegó el estudio de viabilidad y la compatibilidad sin ser competente para ello. Cuando estuvo totalmente seguro de que el informe del arquitecto era inválido por no aplicar el régimen de suelo rústico de reserva que estaba permitido por el artículo 67 de la LOTAU, presentó proyecto el 30 de marzo de 2020. Viendo que el ayuntamiento no había contestado el 21 de julio de 2020, habiendo pasado más del tiempo tasado, se auto-otorgó la licencia de obra de acuerdo a la ley por silencio administrativo positivo, la que fue ilegalmente denegada el 11 de agosto de 2020 en un decreto de alcaldía, ya que esta acción es un acto prohibido por la ley. Y lo que es tan importante, la nulidad de pleno derecho del referido decreto, como demuestra el recurso de reposición que presentó el 24 de septiembre de 2020. También demuestra este recurso que son nulos todos los decretos que se basen en el informe del arquitecto demostrado inválido y doblemente nulos si están firmados por la jefa de servicio de obras, que adopta dicho informe por no estar cualificado. Estas acciones de ilegalidad, junto al nombramiento irregular de la jefa del servicio de obras, hicieron que este señor denunciara por presunta prevaricación del alcalde y del secretario general en el juzgado número 2 de Valdepeñas, el 9 de abril de 2021, y a la jefa del servicio de obras por aceptar un cargo para el cual no estaba cualificada por ser contratada y no funcionaria. Con fecha 15 de febrero de 2021, a los cinco meses, por medio de un decreto de alcaldía relacionado con un expediente, el señor Jaime recibe lo que debería ser la contestación al recurso de reposición presentado el 24 de septiembre de 2020, pero no había ninguna contestación al recurso y dicho decreto era denegatorio de nuevo, basado en el informe inválido. Por eso presentó demanda contencioso-administrativa en marzo de 2021, que era lo único que podía hacer. Otro despropósito más demostrativo de las muchas tardanzas e ilegalidades cometidas por el ayuntamiento. Dice este señor que este decreto es nulo también por ausencia de informes técnicos y jurídico, y de negar la licencia de obra. Y el ayuntamiento prefirió alargar el tiempo en lugar de aplicar la ley correspondiente demostrada en el recurso. Prosigue este señor relatando que el juzgado número dos en dos años y más de siete meses, a pesar de ser un procedimiento abreviado, lo único que ha hecho es tomar declaración a este señor para que se ratificara en las denuncias. La última fue el 27 de septiembre de 2021. El mismo demostró la invalidez del informe del arquitecto ante el abogado de este y el juez. Desde el 15 de febrero de 2021, en que estuvo citado el arquitecto para declarar hasta ahora, no ha declarado por una serie de aplazamientos del juzgado. Ya lleva un año de retraso. Para colmo, ha añadido, el señor Jaime se ha enterado de que existe una gasolinera del ayuntamiento en polígono entre caminos, muy cercana a su parcela, y podría ser este el motivo de tanta denegación ilegal para no tener competencia cercana. Por lo que pide también al alcalde que justifique tanta ilegalidad junta en un mismo expediente. O bien tome cartas en el asunto como ha hecho en el caso del acceso, anulando todos los decretos de este expediente al ser nulos de pleno derecho igualmente, tomando medidas inmediatamente y conceder las licencias de obra que se otorgó este señor legalmente el 21 de julio del año 2020, vigentes en ambos casos, gasolinera y acceso por silencio positivo. Además, dice que el silencio positivo lo es por razón de la materia, que en el caso examinado encuentra su cobertura competencial en los artículos 149.1, 13 y 25 de la Constitución española, de manera que no se pueden prohibir las licencias con una ley autonómica como pretende el ayuntamiento con la lota. Y tiene que aceptar el imperativo legal de la jerarquía normativa de una ley básica estatal. De otro modo, dice este señor, llegaremos a más de cinco o seis años dada la lentitud de los juzgados y para entonces hacer una gasolinera no tendrá sentido. El ayuntamiento lo está haciendo bien, pero para él, si quiere quitarse la competencia. Pero todo el daño infligido y sus consecuencias previsiblemente lo tendrán que pagar como siempre los ciudadanos de Valdepeñas, sin tener culpa alguna. Y este señor dice que no tenía que haber soportado ninguna denegación ilegal ni tener que defenderse, siendo que la gasolinera, según ley, la podía haber hecho por imperativo legal, de no haber sido por el atropello y ansias denegatorias del ayuntamiento, que ha demostrado ser muy incompetente por ello o lo que puede ser peor. Estando de acuerdo, don José Antonio Jaime Plaza con lo referido en este artículo, firma la presente en Valdepeñas a 3 de febrero de 2022. José Antonio Jaime Plaza. Aquí tenéis su firma. Este es el documento que el alcalde no quiso que leyéramos y por el que nos echó del pleno. Nadie le insultó, nadie le cortó cuando hablaba, simplemente queríamos dar voz a un ciudadano, que es nuestro trabajo dar voz a los ciudadanos, que para eso nos han votado, que no nos han puesto ahí como adorno y en ello estamos trabajando y seguiremos trabajando. Y ahora le doy paso a mi compañero Antonio que también os va a aclarar más cosas relacionadas con este asunto. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. El documento que nos envía el señor don Jaime Plaza es un documento fantástico porque explica muy bien jurídicamente o todos los trámites que ha ido haciendo, pero, con su permiso, vamos a intentar hacer un análisis breve. El pasado lunes, como ha dicho mi compañera Lula, fue expulsada del pleno y la razón del señor alcalde fue que estábamos tratando un tema que estaba fuera del punto 7. Bueno, vamos a explicar brevemente por qué no es así, por qué no es cierto que estuviésemos hablando y por qué realmente lo único que se quería era silenciar la verdad. Eso es lo único que se quería. Bueno, lo normal hubiese sido que hubiese dejado hablar a Lola y cuando hubiésemos terminado que hubiese dicho si está dentro de la realidad o no. Eso es lo normal. Pero bueno, lo que hizo fue llamar tres veces al orden y echarnos. Bueno, al final lo que se quería era silenciar la verdad y la verdad, como bien sabemos, tarde o temprano sale. Bueno, vamos al meollo de la cuestión y vamos a resumir cuál es el conflicto que existe básicamente, básicamente porque luego hay una serie importante de irregularidades por todos lados a nivel administrativo. Bueno, es espectacular. Pero, ¿cuál es el meollo de la cuestión? Bueno, hace más de tres años este ciudadano solicita tres cosas, tres cosas al ayuntamiento. Primero, que se corrija la clase de suelo de su parcela. En el PON pone que es urbanizable y él demuestra que no es urbanizable que es una clase de suelo urbano. Por lo tanto, hace esa primera solicitud. Muy sencillita, ¿eh? Lo segundo que solicita es una licencia de actividad. Y lo tercero es poder hacer un acceso a la parcela. Esas son las tres cosas que solicita el ciudadano. Que se corrija la clase de suelo que está errónea, que en el PON pone que es urbanizable y que se haga urbano, que se le dé una licencia de actividad y luego, por último, pues que le dejen hacer ese acceso. El Ayuntamiento niega, deniega las tres peticiones alegando que suelo es urbanizable. Lo pone en el PON y el PON pues no está equivocado. El PON se puede equivocar. Hace muy poquito, creo que fue hace un par de plenos, corregimos una equivocación del PON. No pasa nada. A veces, pues se equivocan los técnicos y se soluciona. Pero en este caso no se quería solucionar. Y fijaros cómo todo va en relación dentro del punto que está explicando mi compañera. Fijaros, os voy a presentar, este es un documento, este es un informe que está dentro del expediente, el expediente del punto 7 del Pleno Municipal. Este es del 25 de junio de 2020. Estamos hablando ya de hace tiempo, de la Delegación Provincial de Fomento. Es un documento un poquito largo y me voy a ir única y exclusivamente a leer un párrafo. Muy cortito, ¿eh? Dice, con base a lo anterior, esto está diciendo la Delegación del Gobierno, ¿eh? Fomento. Con lo base a lo anterior, al tratarse de un tramo urbano travesía, de conformidad al artículo 44 de la Ley 9 barra 90 del 28 de diciembre de Carreteras y Caminos y el artículo 106 de su reglamento, se emite el presente informe vinculante, es vinculante previo a la emisión de la autorización que en este caso corresponde al Ayuntamiento de Valdepeñas. Por tanto, se informa favorablemente la actuación promovida por el ciudadano. Esto es un informe que lo tenía el Ayuntamiento desde junio del año 2020. Dicen que no lo habían visto. Bueno, eso es lo que dicen. En las alegaciones que presenta el ciudadano está este informe. Aparte de que la propia Delegación de Fomento se la hace llegar al Ayuntamiento y la Concejalía de Urbanismo no se sabe qué hacen. Le llega un documento de Fomento y no lo leen. Es extraño, pero es que luego encima el propio ciudadano se lo vuelve a remitir como diciendo oiga, que existe este documento de un estamento superior a ustedes. Por favor, leanlo. Está diciendo que es urbano. ¿Por qué sigue poniendo que es urbanizable? Y si ustedes me están denegando la licencia porque dicen que es urbanizable, pues entonces me la tienen que dar. Y si ustedes me están denegando el acceso porque es urbanizable, oiga, me lo tienen que dar si lo dice el documento. Bueno, en una de ellas hicieron el acto nulo. Creo que fue en septiembre de 2021, hace muy poquito, hace cuatro o cinco meses, cuando cogieron e hicieron el acto nulo del acceso. Dijeron bueno, nos hemos equivocado, no hemos visto el informe. ¿Vale? Pero por esa regla de tres. Primero, habrá que cambiar el POU y habrá que decir que esa parcela en sí no es urbanizable que es urbano y evidentemente pues luego habrá que dar la licencia a este señor que lo ha pedido. Por lo tanto, queda demostrado muy sencillamente cómo la exposición era totalmente vinculante, ya que esa sentencia, la de que el POU está equivocado, está aquí, está en el informe. Bueno, eso es básicamente, eso es básicamente. Las tres denegaciones que le hace el ayuntamiento, al ciudadano y cómo con un informe sabemos que hay más de diferentes estamentos por encima del ayuntamiento y otra cosa es que luego los tendrán que sacar. Pero ya solamente el de fomento lo aclara. ¿Qué es lo que lleva haciendo nuestro grupo municipal durante estos años? Porque nosotros este tema lo llevamos trabajando. En todo momento hemos intentado ayudar al ayuntamiento, no hemos querido salir a la rueda de prensa, hemos intentado pues intentar ayudar a que no se cometiesen ciertas irregularidades que se están haciendo bastantes. Bueno, ya en el pleno de marzo de 2020 donde se debatió y se aprobó la negación de que fuese calificado como solo urbano nuestro grupo municipal además fui yo personalmente expuso y defendió que el informe técnico podía ser erróneo. Lo defendimos. Lo defendimos e incluso avisamos a los grupos municipales de que se podía estar cometiendo prevaricación. Esto es importante. Excepto el Partido Popular que se abstuvo todos, todos los grupos municipales votarán a favor y lo avisamos. En el pleno de septiembre de 2021 en la aprobación del acto nulo de que hemos hablado antes volvimos a avisar de las ilegalidades del informe técnico. Se está utilizando el informe técnico de la jefa de obras que es aparejadora. Es aparejadora además de que es contratada no es funcionaria por plaza. No puede emitir informes de urbanismo. Los informes de urbanismo están hechos por el arquitecto únicamente y en torno a informes de las jefas de obras se estaban dando y quitando licencias. Esto es ilegal. Lo dijimos en pleno. Pusimos alegaciones. No se nos hizo caso. Avisamos a la oposición. Otra vez. Otra vez avisando a la oposición y diciendo estamos haciendo irregularidades. Se dijo en el pleno. Lo leyó perfectamente mi compañera Lola. No se nos hizo caso. Pero, ojo, esas alegaciones están dentro del expediente. del entero expediente que además va también al consejo consultivo. Bueno, además de esas dos puntualizaciones en relación a este tema nuestro grupo municipal ha presentado al equipo de gobierno y no le hemos dado bombo. Simplemente las hemos presentado al equipo de gobierno para ayudarles. Seis solicitudes sobre este tema. Una impugnación, dos alegaciones, numerosas preguntas en diferentes sesiones plenarias y ahora, por cierto, vamos a presentar una moción. Hasta llegar hasta aquí no ha sido de repente que llegamos si queremos mi compañera Lola y yo decir oiga, que el ayuntamiento con el equipo de gobierno está siendo fatal y queremos ahora sacar la basura a la calle. No, no, es que llevamos intentando aconsejar de buena fe durante más de dos años. Es alucinante y no nos han hecho ni caso. Bueno, la respuesta además por el equipo de gobierno y está en su respuesta a nuestras solicitudes siempre y quiero repetir siempre ha sido evasivas, poco concisas, no atendidas o incluso no contestadas. Hay veces que nos han contestado lo que hemos dicho. Además, y lo vuelvo a repetir, cuando hemos avisado de posibles ilegalidades no nos han escuchado. Es impresionante. Bueno, hemos intentado ayudar al equipo del gobierno durante estos años y no hemos tenido éxito. Esa es la realidad. Vox ha intentado ayudar porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es fiscalizar al gobierno e intentar ayudar a lo que podamos y ayudar a los ciudadanos. Y no hemos podido. Y ahora lo único que nos queda es contarle a los valdepeñeros qué es lo que le pasa, qué es lo que le puede pasar a un ciudadano cuando tiene un conflicto con el ayuntamiento e incluso el ciudadano llevando razón la travesía en el desierto que puede sufrir. Esto es una travesía en el desierto para el ciudadano. ¿Quién le va a devolver al ciudadano el tiempo perdido? Lleva más de tres años. Es un señor de más de 70 años. O sea, no es un chaval joven que tenga vitalidad. Además, esta persona con las diferentes noticias sufrió un infarto. Sufrió un infarto. O sea, tuvo un problema personal. ¿Eso quién se lo va a devolver? Y luego, ojo, esta denegación puede que lleve y lo más seguro va a llevar un lucro cesante para el ciudadano. Estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Eso quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar en un futuro el gobierno por sumar las decisiones o lo vamos a pagar los valdepeñeros? Pues la realidad es que yo creo que por desgracia no va a tocar pagarlo a los valdepeñeros. Bueno, en conclusión y como dijo el señor alcalde, esto lo dijo el señor alcalde, este tema está en el juzgado. Por eso no quería que mi compañera Lola hablase porque ya sabe que está en el juzgado. Eso sí, vamos a tener noticias del juzgado y cuando las tengamos que no nos digan que no intentamos ayudar. Que no nos digan que no les avisamos de las irregularidades, que no eran conocedores de lo que estaba pasando porque el propio grupo municipal les estuvo avisando, el grupo municipal Vox, y que en ningún caso digan que no fueron conscientes del daño que le estaban haciendo al ciudadano, al ayuntamiento de Valdepeñas como institución pública, el daño es terrible y evidentemente a Valdepeñas como ciudad. greetings de黃 B. yAmérica la leyenda Gracias.